Estoy totalmente sorprendido Como no tienes idea, estoy sorprendido, sorprendido, sorprendido Recuerden que hoy día es día de lentejas Y ya una seguidora me escribió en los comentarios que va a preparar lentejas Dice que cuando preparas lentejas los lunes, ahí tienes plata como cancha Y yo ya les he dicho a todas ustedes, a todas mis ñustas Ya les he dicho que preparar lentejas Es bueno porque dicen, hay una cábala con respecto al tema Aunque yo un día metí lentejas dentro de mi billetera Y la tiré por toda la casa, kilos y kilos de lentejas Y ese día fue el día más pobre de mi vida Pero será porque las boté y no las guardé, sino las tiré por toda la casa Pero en fin y al cabo, ¿qué podemos hacer? Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más A raíz de que estoy sorprendido Estoy sorprendido porque la materialista no debieron haberle puesto materialista Debieron haberle puesto Soyla Soy la que barro, soy la que cocino, soy la que critico Y soy la que aconsejo a todo mundo Eso fue, ese es el apodo creo yo que debieron haberle puesto el sobrenombre, ¿no? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse al canal accionando la campanita De esa manera te van a llegar las notificaciones ¿Y por qué decimos que debieron haberle puesto Soyla? Porque el día de ayer en el confesionario Nosotros vimos que ella es como la estrella de la paz y la estrella de la luz Ella es la dama que dice ser y sabemos que no es Y también le encanta dar consejos a terceras personas Y el día de ayer yo recordé Aquellos consejos sabios Que ella jamás ha puesto en práctica Y sinceramente no creo que los ponga en práctica Vamos a hablar del tema el día de hoy Pero también quiero invitarle al público Que su comentario importa Al igual que su like Y de esa manera ayudan a este servidor El día de ayer María Romo Sí La media hermana de Daniela Romo Si no sabes que te quiero Tú te aprovechas Si no sabes que te adoro Me tratas mal Pero acá en este programa te tratamos bien María Romo Te quiero mucho Muchísimas gracias por apoyar a este servidor Por veo del Paypal Te mando un beso Es bien fácil Hay que seguir los pasos Están en los mensajes También quiero decirle al público Que su comentario importa Que lo dejen dentro de la transmisión Genera una polémica Y también nos regalen un like Vamos a cambiar el tono de la música Y no me quiero quedar callado A raíz de lo que escuché el día de ayer Y que obviamente recordé En ese momento no la conocía muy bien A esta mujer llamada materialista Y de todas las cosas a las cuales se dedicaba Y por eso no la critiqué Pero ¿saben qué? Mi querido público Nunca es tarde Nunca es tarde No hay mal que por bien Como es No conozcas algo así Algo así el público me corregirá Conforme vaya pasando el programa Si hay necesidad de corregirme Pero no hay mal que por bien no venga Así es No hay mal que por bien no venga Y desde acá a nosotros A nosotros que nos encanta Estar metidos en el mundo del espectáculo Y de la farándula Y decir pues lo que otros no se atreven a decir Vamos a decirlo en el programa Al fiel estilo de este servidor Que termina siendo un encanto Y un amorcito del corazón Sí Por supuesto que sí Empezamos el programa El día de ayer las preguntas Dentro del confesionario continuaron Y en esta oportunidad Le tocó el turno a la materialista Sí La jefa le haría una serie de preguntas Y aparentemente hay tres preguntas Que me llamaron poderosamente la atención Tres preguntas Que obviamente condenan Aquella mujer que ha olvidado prácticamente su pasado Un pasado que está presente en las redes sociales Y hasta el día de hoy Pues ella sigue ocultando Pretendiendo hacerse ver Como una señora de sociedad Comenzando a criticar a Diego Soldano Comenzando a criticar a Ilín Mujica Y encima Encima la conchuda cara de Jebe Aquella que viste y calza Pues comienza a dar Cátedra de como debe portarse una dama Primero empieza por tu vestuario Por eso es por lo que debes de empezar Primero deberías empezar yendo al cirujano Porque ya vas a ver mis programas Porque ya mañana sales Entonces te pones al día y al corriente De todo lo que va a suceder Y lo vas a poder bien en la comodidad Como dice que quieres descansar con tu maridazo Con el vagonete Bueno, gabonete No, no Porque es un hombre creo que exitoso Quieres descansar con él Te sientas allí Y te pones a verme Para que sepas como te voy diciendo Tus verdades Verdades que no te han atrevido A decirte tus compañeros Pero que gracias a Moa Te miran como te miran Te ven como te ven Y con su cara Lo dicen todo Incluido mi amigo Diego Soldada Que no lo dice en su cara Pero por la forma que la mira Lo dice todo Con la forma que mira a sus compañeros Mueve la cabeza Ay mamita Que horror Mi jarabe Y con mis colegas De YouTube Que ya se lo saben todas también No tienes una buena fama No tienes una buena fama No tienes una buena fama Laica Ja 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 ¿Por qué la criticamos? Por creerse digna Por creerse santa Por creerse dama Por creerse señorita Mis Y por creerse Una representante De la mujer de su país Por eso la criticamos Si se hubiera vendido Como una puerca Orifancera Nosotros aquí Definitivamente mi amor No te hubiéramos criticado Jamás Pero como te quisiste vender En algo que no eras Hipócrita Así como tu discurso De todos los días Que tenemos que escuchar De Dios del amor Y no va acompañada Con tus actos Por ese mismo motivo Te comenzamos a criticar Pero si te hubieras puesto En otra posición Te hubiéramos alabado Porque acá somos inteligentes Acá no somos brutos Acá te hubiéramos alabado Dicho Ay que bacán Ella está dando buenos consejos A raíz de compararlo Con su vida ¿No? Pero parece que ella Borró cassette Parece que ella Borró cassette Y se olvidó De su pasado Creyéndose Que por un anillo Es una dama Ja 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 Pobre infeliz Oye pobre infeliz Ja 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 Pero así son las descaradas Pues Las que son damas No dicen nada Ahí está Madison ¿Ve? Y la que no es dama Habla y dice que es dama Sola Sola Ja 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 Nadie le califica como tal Ella sola se califica ¿No? Entonces La jefa le hizo tres preguntas Que me llamaron la atención Y por ese mismo motivo Estoy haciendo El programa Y como a mí me encanta Decir las verdades Aquí en el programa Se las digo Según esta mujer Dice que su marido Si se divirtió Al verla Pues con una ropa Dentro de la casa Siendo una A pulgar En algún momento Nosotros hemos visto Que él La ha celado A raíz de la ropa Que ella Lleva encima Y seguramente Que no quería hacerle Escándalo Más del que Le hizo De acuerdo a lo que Nosotros vimos Porque está en medio De la televisión Y él parece que es un machista Así que por ese lado Pues que le puedo decir Salió en la mesa caliente Creo ¿No? En un programa Después de la gala Dice No a mí me gusta Verla así Me imagino Bueno Porque tienes que haber sido Cliente de su Holy Fan también Y seguramente Que te gustaba Pero ahora es tu mujer Pues Ahora es tu mujer Entonces si te gustaba Verla así Como se ve ¿Por qué demonios? Digo yo ¿No? Porque tú tienes que haber Hecho también parte Ahí Y meter tu cizaña De que Ella bajara El Holy Fan ¿Por qué motivo El Holy Fan Ya no tiene las fotos Pornográficas Que tu mujer tenía? Te pregunto ¿No? Porque si tú Te sientes orgulloso De verle A mi calata Siendo de un metro veinte Con ese cuerpo horroroso Que tiene tu mujer Que es para una mujer De un metro ochenta y cinco Con esas caderas escandalosas Con ese culo mal rellenado Con esas tetas Que no va a predisposición De su cuerpo Y que parece Carolina Sandoval ¿No? Entonces pues Yo digo No debiste haberle dicho O no debiste haber hecho De que ella cerrara El Holy Fan Sin poner cosas De cocina Y de su música Incongruente total Y más incongruentes Son las calabazas Que lo entrevistan Y le hubieran dicho Pues no bueno Si estás tan orgulloso De que ella es No sé qué Que no te da No te da pena Ver la semicalata Ahí dando vergüenza Y dejándote como un pobre Santo cachón Así le hubieran dicho En el programa ¿No? Entonces pues ¿Por qué motivo? No hubieras hecho Que ella baje El Holy Fan Y de ahí le hubieras Mantendido las fotos Pornográficas Que tenía Los videos Que los vendía Por medio de su plataforma Según lo que cuenta Ella en sus comentarios Y yo los tengo todos Según lo que dice Entonces de esa manera Pues querido Es creíble lo que dices Pero no es creíble De Bleury Déjame decir De esa tacachuni Ja 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 Que vergüenza Santo Dios Que pena me da su vida Ella lo está usando Yo lo digo Lo repito en el programa Así lo veo No me equivoco Todo es cuestión de tiempo Y el tiempo Siempre Déjame decirte Querido Por ser tan Analítico Y por tener Sabiduría Venida de arriba No me equivoco En calificar Y en juzgar Jugar no Calificar a las personas De acuerdo A su comportamiento Y a sus actos ¿Me entendiste? Que pena ¿no? Que pena que la vida No te haya dado Belleza Pero que si te haya Dado dinero Porque billetera Mata galán querido Ja 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 Bueno tuvo que trabajar Toda su vida Para llegar donde llegó Pero miren Donde se arrimó Ahí estos tienen una suerte Prefiero ser misión Prefiero ser Ja 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 Antes que te toque Con una como esa Prefiero ser misión Ja 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 Según su marido No le tiene sed Y según dice Que su marido No, no, no es celoso No, 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 no Y nosotros vimos Que si la celo ¿No? Yo digo ¿no? De repente Quien sabe Le ha perdonado Su pasado Como la triple X Pero que comience A repetir el unifaz Para que ve Como se acuerda De todo lo que ha pasado En el pasado Es lo que yo comienzo A decir en el programa ¿No? Para ver como se pone Ya hemos visto Si nosotros ya hemos visto Como actúa Por un masaje De un gay Dentro de la casa Ya lo hemos visto Como actúa Ustedes creen Que un hombre Que sabe Que su mujer Tenía un OnlyFans Y que se vendía Como se vendía Y se promocionaba Como se promocionaba ¿Ustedes creen Que un hombre Va a confiarse Ciegamente En una mujer Como esta? No Si no No lo hubiera Celado Con el amigo De Patty Navidad No lo hubiera Celado con un gay Lo pudo haber Celado a ella Con cualquiera Nosotros vimos Como De casualidad Le metió un codo En el ojo Y vimos la actitud Que el tuvo ¿No? Le hemos visto Como en algún momento Le ha dicho a su mujer Que se ponga Ropa decente La parte Más indignante De lo que yo vi El día de ayer Y que obviamente Lo recordé A raíz de la pregunta De la jefa De la jefa Fue cuando Ella comenzó A aconsejar A Ailín Que se porte Como una dama Al supuesto romance Que tenía Con el rey Grupero Porque su hija La estaba mirando Fue en aquella oportunidad Donde Ailín Estaba en la piscina Porque si vi Esa parte del programa Y le comienza A aconsejar Pero no pensé Que era la triple X Que todo el mundo Conocía En este programa Como yo soy Buena onda Yo te voy a decir Como debiste Habérselo dicho Para que no Quedes mal Y obviamente Para yo No criticarte A raíz De tu comentario A Ailín Vamos a suponer Que yo soy La materialista Pero acá le falta Un efecto especial Ja 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 Ay claro Pues porque si Estas una pendeja Nosotros tenemos Que salir Como realmente Debe de ser Señores de YouTube Yo estoy criticando Al mundo del espectáculo De acuerdo a lo que Ella hizo En las redes sociales En el OnlyFans Calateando Y mostrando El tesorito Y todo lo que Ustedes se pueden Imaginar De acuerdo a los Vídeos triple X Que yo he podido ver Conforme ha pasado El tiempo Se lo voy anunciando Desde aquí Desde el programa Entonces A mi me encanta Dar consejos Y te voy a decir Lo que debiste Haber dicho No Ay Yo no soy Madre Así debiste Haberlo dicho Yo no soy Madre Pero quiero Serlo En algún momento Dentro de mi vida Y he cometido Tantos errores Que la verdad Que no sé Que cosa voy a hacer Y no quiero Que tú cometas Los errores Que yo cometí Me he vendido En el OnlyFans Como una Triple X Así me vendí Ja 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 Así debiste Haberle dicho Y no sé Cómo voy a hacer Cuando yo Tenga Una hija Y me vea Cómo mostré El alacrán A todos los hombres Y le cobraba 15 dólares Por suscripción Y también Le vendía Los videos Y las cosas Que dije Que les iba a enviar Y a veces Le mandaba repetida Ja 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 Pero no se lo cobraba Por eso Yo como mujer Me siento En compromiso De darte Un consejo ¿Tú crees Que yo Te hubiera criticado Ordinaria? Jamás Lo hubiera hecho Te hubiera aplaudido Y te hubiera dicho Que bien Que de acuerdo A toda la porquería Que has hecho En tu vida Y que te crees Bien digna Y bien santa Criticando A Diego Soldano A Madison Y hasta la misma Aileen Te hubiera dicho Ay que bueno No Ha hecho mea culpa En su vida Y hay que celebrarlo Porque ella está Poniéndose como ejemplo No Ella se puso Como ejemplo Como si fuera Una digna mujer Y de digna No tiene nada Ni el alma Tiene de digna Esa descarada Y quien sabe A raíz de los consejos Que le daba Aileen de corazón Mostrándote Como demonios Eres Quien sabe Ella Que es Muy buena Consejera Hasta donde yo He podido Observar Y muy diplomática A ti Te hubiera dado Un buen consejo Para que sepas Que cosa es Lo que podías Hacer Si tuvieras hijos Consejo Desde mi punto de vista No tengas hijos Jamás Y que Dios me perdone Por lo que voy a decir Ojalá seas estéril Y no traigas A un hijo Para que le cagues La vida Así como tu madre Te cagó la vida a ti Es el consejo Que yo Bueno el consejo Que te doy Pero le pido Al universo Que nunca salgas Embarazada Y que tampoco Te permitan Adoptar a alguien Cuando vean El currículum De vida Que has llevado A lo largo A lo largo A lo largo de toda Tu vida Consíguete una perra Ay no Pero Dice que los perros Se imitan En la casa de los dueños De repente Un perro Mejor Ahí el perro Va a estar tranquilo No va a ser nada Ay Dios mío La materialista No estando calificada Para darle consejos A nadie Se lo daba Ailín Mujica Si ella fuera Un buen ejemplo A seguir La gran conchuda Pues yo no diría nada De la gran señora Pero eso No se quedó Allí nomás No 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 Después de todo Lo que ha pasado Con Madison Y lo que ha dicho De ella La envidiosa Piensa tener Una amistad Con Madison Cuando salga Fuera de la casa De los arropastrosos Y yo me pregunto A toda esta historia ¿No? ¿Y qué cosa va a hacer Una amistad contigo? ¿Qué cosa le vas a enseñar? ¿Qué cosa va a aprender Aparte de ser Una hipócrita Y falsa? ¿Qué va a aprender? Yo desde aquí Le quiero mandar Un mensaje A su familia A su familia A con Si es que continúa Con él A los amigos De Madison Que siempre Se van a mantener De su lado Que le digan Que esa No es un buen Ejemplo Para Nadie Que no es Una buena amiga Y que se mantenga Dos mil o veinte mil Leguas De kilómetros De distancia De esa mujer Y desde acá Yo Rodolfo del Prado Como amigo Porque si me considero Amigo de ella Me considero Fan de ella Ojalá que algún día Podamos ser amigos Pues Le aconsejo Que se aleje De mujeres Como ella Que tienen prácticamente Doble moral Porque no Te augura Nada bueno Para ti Mi amor Déjame decirte No te augura Nada bueno Con una mujer Como esa Que siempre Ha dicho Palabras Pero a la hora De ponerlas En práctica No las Ha sabido Poner Si no tiene La capacidad De arrepentirse De haber salido Del cuarto A raíz De Madison Que espera Para una amistad Para con ella El día De ayer Laura Le preguntó Sobre Diego Soldano Y lo comparó No A ella Con él Lo comparó Y le preguntó A ella Una vez más Cuál era La diferencia Entre ellos Dos Ella dice Que él Cuando estaba Con ropa Su gerente Algo sexy Ella no paraba En la toalla Calateando Si no Ya se Ponía la toalla Y se vestía Si No me digas Y se te olvidó Que andabas Semicalata Por todos lados Y se te olvidó Que te tiraste A la piscina Sin brasier Mostrando Esas Lolas Llenas De aceite De avión ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? Que mala memoria Que tienes ¿Acaso digo yo Sufres de Alzheimer? Pero que podemos Esperar De esta vulgar Que se cree Dama Y que no Tiene retención De memoria Para recordar Lo que ha hecho Dentro de su pasado Cuando te tocó Hablar de Ailín La cara de Ailín Lo decía Todo Era como Diciéndolo Ya te conocimos Por tus fotos Mi amor Y te conocimos Por medio De Rodolfo Del Prado La misma Cara Que tuvo Que tuvo Diego Soldano Cuando hablaba Con ella Y miraba A sus compañeros Mejor Cállate La casa Ya termina Y va a ver Que todo el mundo Sabe Quien demonios Es Le cayó Diciendo Que De que tanto Hablaba Si con el rey Aparentemente Están saliendo Juntos No entiendo Por qué Hasta el día De hoy Nadie Se atreve A decirle A esta mujer Su pasado Yo creo Que en ese momento Ailín Mujica Debió haberle dicho Bueno Cuando tengas Te voy a dar Un consejo Yo te voy a aconsejar Ahora Le hubiera dicho Y para ese consejo Obviamente Tenemos que cambiar De peluca Pues no Porque la Ailín Es media rubia Y le hubiera dicho Ay Ay mamita Ya me aconsejaste ¿No? Sí Así le hubiera dicho Yo te voy a dar Un consejo A ti Ay pero voy a ponerme Igual que tú Porque también Voy a ser bien Maldita Le hubiera dicho Te voy a dar Un consejo Igual que tú Anda pensando Si es que Vas a tener Hijas ¿Qué cosa Le vas a decir Con respecto Al tema De tu pasado En las redes Sociales? Y de esa manera Mi amor Cuando quiera dar Consejo Primera piensa Tú muy bien Qué cosa Es lo que dices Y lo que has hecho En tu vida O si no De lo contrario Quédate callada Para siempre Porque callada Mamita Te ves Mucho Pero mucho Pero mucho Mejor